¿Qué es el módulo de asistencia de combustible? Con un sistema de seguridad que nos llamó poderosamente la atención, oficinas para los despachantes, baños para los discapacitados, realmente increíble. Y sobre todo pensando en qué, digamos, lo que ha significado para el propio Pará, más de 100 años reclamando, muchos de ellos tenían que viajar 150 kilómetros al pueblo más cercano para ir a buscar combustible, con todo lo que ellos lo significa y conlleva, es decir, viajar con tanques atrás de las camionetas, poner en peligro su propia vida, su integridad física, violando leyes que establecen cómo son los mecanismos para el transporte de combustible, pero bueno, si no lo hacían de esa forma no tenían otra manera. Hoy, gracias a Dios, tienen una capacidad de 7.000 litros de combustible. Ayer era impresionante la cantidad de vehículos y camiones, camionetas y chulengos que pasaban a cargar, entendiendo que ayer la pusimos en funcionamiento. Así que una sociedad muy contenta, allí estuvo el gobierno de la provincia presente también. Esto surge a partir de una resolución que firmó la Presidenta de la Nación en el mes de agosto del año pasado, que se iban a disponer de este tipo de servicio en distintos puntos del país. Por suerte nos tocó uno, nos tocó en la provincia de Río Negro, nos tocó en la zona de Mencue, que va a cubrir un área más que importante allí, porque alrededor del paraje de Mencue, muy cercano, tenemos los parajes de Agua Guzmán, de Laupagüen, de Cerro Policía, de Laguna Blanca y algún otro paraje que seguramente me estoy olvidando, este picanillero de Limay. Así que todos esos parajes van a poder resolver los problemas de combustible en esa zona, combustible que son necesarios para las tareas laborales de la gente que tienen en el campo, los tractores, los camiones. Así que bueno, creo que venimos a resolver un problema más que importante que teníamos en esa región. ¿El sistema de abastecimiento es igual que cualquier estación de servicio? Es igual que cualquier estación de servicio, los costos son iguales que en cualquier lugar de la provincia de Río Negro. Los que tienen YPF oficialmente, la asistencia la va a hacer YPF, arrancan con un capital, digamos, de 60.000 pesos en este caso, el día que eso cierre tiene que devolver ese capital de 60.000 pesos, mientras tanto con la venta que van haciendo ahora, van reponiendo los litros que le van haciendo falta. Así que creo que el sistema funciona exactamente igual y con una diferencia que es la ganancia que le queda en este caso a los privados, va a ser también parte de la ganancia que le va a quedar a la comisión de fomento para poder hacer otras cosas y para poder mejorar el servicio. Esto para nosotros es muy bueno. Así que tuvimos una fiesta y llegamos también hace unos meses atrás con un aporte importante de la provincia de Río Negro, se instalaron más de 40 luminarias en el pueblo, cuestiones que eran de viejo reclamo. A veces con estas cosas uno va resolviendo estos problemas en lugares donde no llega absolutamente nada. Por supuesto, nos venimos con reclamos de colegios, con la construcción de un nuevo aula, con la ampliación de la cocina de la escuela, porque estamos trabajando en eso con los ministros. Gracias. Gracias. Gracias.